qué tal amigos buenas tardes bienvenidos a su canal frey junio como todos los días hoy tenemos mucha flojera así que vamos a cocinar algo sencillo rápido algo sencillo rápido y bastante curioso bueno en mi caso si entra en kosher porque como saben yo uso chorizo de soya y lo hago yo pero pues si no usan chorizo de soya si usan chorizo real pues no no es kosher ok vamos el día de hoy vamos a hacer estos chilitos el chile jalapeño no es el chile relleno que hacemos en el norte pero vamos a hacer un chilito botanero este veis relleno de queso crema con queso un toque de chorizo de soya hecho por mí va a estar empanizado y sofrito por el momento yo me estoy adelantando un poco para que no se haga tan largo el vídeo tenemos por aquí yo ya empecé a fundir mi choricito como pueden notar pues se ve que es de soya se hacen los pedacitos así grumosos no de hecho le tuve que poner aceite de verdad porque pues ustedes saben que chorizo de soya pues no suelta tanto aceite como el de puerco entonces tuvimos que usar nuestra clásica confiable tenemos para los ingredientes este queso queso de hebra o queso para fundir y vamos a utilizar el queso en inglés queso crema no sé si sea prudente poner la marca no pero ya saben cuál es el queso crema no desde el pi yo usé de esta marca pero es el que más estaba aquí a la pura mano amigos entonces vamos a ir haciendo la situación yo ya empecé a calentar el chorizo lo estoy dejando ya fundidito bueno doradito más bien para que vean el proceso a estos chiles hay que tratar de agarrarlos parejos porque lo que necesitamos hacer es cortarlos de esta manera partidos a la mitad miren y con una cuchara ya vamos a retirar las semillas obviamente si nos ves desde méxico pues saben que lo que realmente pica en este tipo de chiles son las semillas y aquí quede así limpiecito vamos a dejar todos acumulados en este caso yo voy a usar 10 para que me haga un completo de 20 chiles si les voy a ir mostrando las etapas cuando ya estemos avanzando va muy bien amigos nuestro chorizo ya se ya está doradito se doró la suyita y ya lo estoy revolviendo con el queso crema y el queso para fundir en este caso yo usé queso de hebra estilo asadero saben que como mitad norteño pues me gusta la la comida de asadero va de hecho ya acabamos de rehacer la revoltura de nuestro queso con el chorizo observen un poco amigos hay que revolverlo bien 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 este va a ser el relleno de nuestro chile por separado vamos a poner un trastecito con dos huevos en otro vamos a poner harina y en otro pan molido listo amigos ya tenemos los chiles ya hechos cunita acuérdense que para que no piquen hay que retirar las venitas y las semillitas que son lo que realmente pica vamos a iniciar con el proceso de llenado como ya los tenemos hechos cunita vamos a empezar a rellenar estos chilitos si como se hacen pues así en cuchara que maneja lácteos y se llenan así sencillísimos bueno pues ya llenamos los chiles ya los rellenamos todos miren como se ve aquí el detalle va a ser que hay que hacer un truco saben que me encantan los trucos así que vamos a pasar esto al congelador un ratito para que el queso crema vuelva a darse duro y no se nos vaya a escapar por el empanizado a la hora que empecemos vamos a hacer el empanizado en el aceite caliente muy bien amigos pues también vamos a empezar a batir dos huevos ya saben dos huevos nada novedoso en un plato hondo tenedor con el tenedor de mamá en gracia movimiento constante pero no rápido con ritmo pero jamás lento aquí las clases de doña lucha siempre funcionan con el tenedor de plato de mamá en gracia obviamente no y vamos a batirle a un punto de turrón que esponja no es mala idea no porque sería como chiles capeados para otra cosa no a la otra voy a enseñar como hago yo los chiles rellenos también nos hablo de los chiquitos estilo norteño son bien laboriosos así que vamos a hacer algo más sencillito entonces tenemos dos huevos les ponemos un poco de sal y batimos con el tenedor de mamá en gracia después en otro plato también profundito si yo tengo platos para todo una vida kosher no es fácil en este caso tenemos harina blanca harina de trigo en este caso sencillita tamizada tamizada es pasada por un tamiz para que quede así más este aireada dicen no y en el otro traste ya sé pero este traste es para el pack molido ya se acabó el pesaje entonces yo ya puedo usar de hecho ayer que fue shabbat hicimos el pan de llave el pan de llave es el especial para shabbat que es el primer shabbat después del pesaj entonces ya lo hicimos no les traigo la imagen no hice vídeo porque es algo más este es algo religioso y es menos apropiado supongo para las decisiones de del canal no entonces vamos a hacer cosas sencillitas fáciles de hacer y que sean económicas no el chile jalapeño me costó fueron 10 chiles 10 chiles jalapeños fueron 16 pesos yo tengo harina de la que me había sobrado con la que hice el pan ayer ayer y el shabbat obviamente porque antes de esto pues como ya les he comentado es pesaj y está prohibido el jametz todas las levaduras o se tira toda la harina aquí no hay nada más que pura camya harina para pesaj es autorizada divina celestial mandada por dios están en la biblia así todo eso entonces cómo vamos a hacer el proceso vamos a sacar nuestros chiles que están en el congelador vamos a pasarlos por web por harina como cualquiera huevitón y luego pan molido una vez que esté bien capeado vamos a pasar el aceite en aceite profundo bien caliente para que se hagan rápido va permítanme un momento pues muy bien amigos vamos a iniciar la prueba vamos a hacer la primera parte chile ya relleno harina huevo pan molido y luego aceite profundo en este caso puse una sartén profunda con un litro de aceite es muchísimo aceite pero vale la pena ok lo tenemos aquí un pan y saduki y lo pasamos al molido y para eso es que usamos este traste para batir y que se empanicen en automático estos truques no lo habían visto ni el masterchef entonces vamos a sacar este chile que ya quedó aquí sólo observen cómo nos ha quedado vamos a aventar lo al aceite profundo y pues ya tenemos el primer chile que hemos hecho que es la prueba para que ustedes vean cómo queda para enseñar este video ya con todos completos porque torturarlos yo jajaja pero no este caso no va a ser rápido es un platillo rápido sencillito fácil de hacer y principalmente tipo botana muchachos miren nomás hoy está bien caliente me quemo eh como lo ven así quedan chulos y bonitos les enseñaré paradito pero está demasiado caliente a ver y así es como quedan miren bien empanesaditos bien doraditos con su rellenito obviamente al final les voy a enseñar todos ya acomodaditos ya listos para disfrutar no con su permiso denme un momento para te lo enseñarles todos terminados pues muy bien muchachos amigos como están recordándole que seguimos aquí cocinando mis chilitos poppers eh ay se me caen bien a ver si puedo mejorar el azul miren nomás así han quedado de doraditos de rellenos y empanesados riquísimos para comer si a ver si los puedo mover así les voy a borrar la imagen como la última vez bien muchachos eh están los chilitos jajaja espero les haya gustado muchachos deberían calar esta receta riquísima mmm pudiera bueno si es kosher porque no usé puerco si usé mi mi receta de chorizo de soya pero tiene queso entonces si van a hacer alguna bebida que tenga cítricos pues no la pueden tomar osea las pueden tomar pero no sería kosher y para nosotros está prohibido entonces muchachos les recomiendo esta receta riquísima y me quedan tres chilitos más en el aceite pero quien quiere ver tres chiles en el aceite pero lo más importante es que la receta ya está es una receta fácil muy rápida totalmente limpia es aceite limpio obviamente es aceite cristal recuerden que yo no uso manteca entonces quedan deliciosos en este caso pues fue le vamos a recordar la receta que fue chilitos jalapeños crudos de los verdes partidos en la mitad el relleno es relleno de puede ser queso manchego cualquier queso de fundir con chorizo ya doradito y queso crema se hace la infusión se revuelve bien se separa al chile que partieron la mitad lo desvenamos con una cuchara para que sea más fácil lo rellenamos con este con este ingrediente y lo metemos al refrigerador media hora para que queden bien firmes acuérdense como el chorizo estaba caliente empezó a fundir el queso entonces que no se los vaya a deshacer y se vaya a explotar lo dejamos en refrigeración media hora yo lo dejé en el congelador donde está el hielo ahí lo pongo en algunos lugares llaman freezer o este la nevera y ponemos los chiles la nevera los ají nah los chiles en el congelador los dejamos media hora para que se pongan duritos preparamos el meljurje no harina normal blanca de trigo en este caso ahora si usa tres huevos la verdad al final les voy echando un huevo más tres huevos bien batidos entrenador de mamá en gracia bonito un poquito de sal se sigue batiendo tampoco a punto de turro nomás que estén bien revueltos y pan molido del tradicional el de siempre si como lo vamos a hacer sacamos el chilito lo metemos en harina lo pasamos al huevo y lo metemos al pan si tienen un traje tipo bowl como el mío pues nomás es de quitarlo así y solito se van se van panizando lo metemos en aceite profundo una casuera grande que esté profunda le echamos un litro de aceite sumergimos cuidadosamente hasta que tomen el color deseado que en este caso es doradito no doradito plus no tostado pero si doradito no entonces ha sido esta receta muchachos riquísima para ver las más fotos pues vamos a la voy a pasar en instagram para que me sigan frijunio aunque en instagram pero es como junio nuñibarra y en el facebook pues ya algunos me tienen si no ahí van a estar en la en la caja de descripciones van a estar mis direcciones para que me puedan visitar y estén ahí entranose mis chismes pues esto es todo muchachos no olviden compartir corazoncito les quiero mir denle like suscriban dejen comentario y compartan a ver si a alguien les gustan nuestras recetas o si ustedes y me dicen si quieren otra una receta nueva alguna bebida aquí estas las hacemos nomas que les aviso la mayoría debe ser kosher eh si no si no es kosher pues también la hacemos porque no total ustedes creen que esta papada fue porque tengo una dieta kosher jajaja que gordo pero bueno eso no es lo importante lo interesante es que vamos a hacer comida sana autorizada o si no pues comida que sea saludable y rica ¿no? lo demás pues ya veremos un gusto estar con ustedes pasenla bonito gracias por estar conmigo feliz junio para todos ustedes los veo al ratón ay mi casantito los quiero mi tuc 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 tuc